Me gusta mirar la lluvia así, sentado con malicia Y sin pretender profundidad, me va llevando la brisa Me gusta mirar cómo se va, que el cuerpo me avise Si es mejor parar que continuar, soñando que estoy triste Y a mis ojos me gusta engañar, y les hago creer que solo están Es entonces cuando al lagrimal, derrama sin remedio una lágrima Que empapa mi sonrisa, me saca de este sueño, me pone a pensar Qué tonto el que no admite, qué triste está Me gusta mirar el sol así Sabiéndome triste Y sin pretender justificar, dejo mis ojos llorar Me gusta mirar cómo se va, dejándome solo Y disfruto más la oscuridad, cerrando mis ojos Y es allí cuando empiezo a escuchar Mis fantasmas, mi silencio, dos anhelos y un recuerdo Y es por fin cuando comprendo Que es tan divertido estar tan triste Tan solo, tan triste Es tan divertido que me pone a pensar Qué tonto el que no admite Qué triste está Qué triste está Qué triste está Y es tan divertido que me pone a pensar